Bueno, nosotros hicimos una especie de disertación de lo que era el flamenco, pues desde sus orígenes, entendiendo que el flamenco viene del pueblo, como también nos pasa o le pasa a la música de jazz, el jazz viene del pueblo. Y son músicas que arrancan siempre del quejío, que es la palabra que se usa en España para definir, digamos, el dolor, en este caso, que está inmerso dentro de lo que es el flamenco. A su vez el quejío y el flamenco y toda la estructura, digamos, básica, está siempre en las labores del campo, que es lo que se hacía, tanto la siega como el labral, la trilla y otras muchas cosas que se hacían. Cuando la gente se expresaba o de forma, digamos, por dolor o alegremente, planideramente, digamos, cantaba y expresaba. Y de ahí viene la primera parte, la base, el eje central, digamos, la raíz del flamenco, que se llama la toná. La toná es un cante sin guitarra, como otros cantes también de esa época, y arranca, digamos, con lo que sería en este caso la persona que está o bien contenta, o bien, digamos, con un problema de opresión, como siempre, ¿no? La ascendencia del flamenco la tenemos principalmente, aunque hay dos teorías, o tres incluso, principalmente en la raza árabe, que se instalan aquí en el siglo VIII, y se están, como sabéis, casi 800 años. Y por otra parte, hay una ascendencia, digamos, flamenca, en cuanto a lo que es la parte de la estructura musical, digamos, que obedece más a la India. Dentro de la India se encuentran formatos musicales que son muy, muy similares al flamenco. Pero nos quedamos siempre con los del árabe, que es lo más próximo que tenemos, y todo lo que es, en este caso, este tipo de melodías, siempre las identificamos como música, digamos, del islam. Pues esto traducido a lo que serían, digamos, las primeras expresiones flamencas, entre comillas, porque la palabra flamenco es una palabra que se incorpora mucho después, tiene también su historia, de donde viene la palabra flamenco, también tiene sus teorías, dos o tres diferentes, y entonces arrancaría de lo que conocemos como la oración. Es decir, esa estructura, que es una estructura plañedera, sin ningún tipo de instrumento, de ahí arrancaría el flamenco en cuanto a lo que es la tona, el martinete, la derla, y los cantes de trilla, y otros cantes, digamos, como la fragua y cosas así. Así que esa es la primera parte, digamos, de lo que es el flamenco. Pero, en el flamenco tengo una pregunta, ¿tú lo puedo hacer otra pregunta? No, 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 no. ¿El origen de la rosa cristiana de dónde es? Generalmente hay también muchas teorías. Hungría, los húngaros, digamos, podría ser, Zíngaro podría ser, digamos, una de ellas. Pero hay muchas teorías, otras vienen de la India, otras vienen de Samarkandas, también. Yo te digo, justo por lo que has dicho antes, porque la composición parece tener alguna relación con... Que yo de música no entiendo nada, y las palabras las cambio, ¿eh? Pero parece tener relación con la India. Es que a mí me parece que los...